¡Hey! ¡Suscríbete al canal! No la conozco como quisiera conocerla, pero sí la conozco. Pero bueno, vamos a hablar de esta foto tan candente que ha sido muy criticada y a la vez mucha gente pues dicen ¡Wow! ¡Me encanta! ¡O sea! ¡Qué cuerpazo! ¿Le cayó bien el que se está divorciando? Yo es que no, Fato. Posiblemente. Pues no, la neta que sí, Fato. Muchas parejas, Sorrillo, lo que pasa es que cuando se están divorciando, la mujer normalmente empieza a querer volver a tomar un buen cuerpo. La neta es que se descuidan, Fato. Bien mala onda. Todas las señoras que están viendo, estás casada. ¿Por qué te descuidas? ¿Por qué te descuidas? No, no, no. No se descuidan. Simplemente como pues ya, ya agarraron lo que tenían que agarrar. Sí, pero pues. Ya, este, pues ya. Eso se llama inspirarse, Fato. Pues sí, o sea. Pero bueno, mira, Chiqui Rivera con esta foto que subió. Ajá. Esta foto, la neta, compa. Híjole, está. No, no, Fato. Está como quiere, se mira muy chida. Sí, sí, sí. Pero está siendo muy criticada. Con ella se quita el COVID, Fato. No se crea. Y muchas personas pues dicen, qué chido, échamela, yo la quiero para mí, qué sé yo. Pero bueno, vamos a hablar de este tema y de los comentarios que han llegado sobre este tema. Para esto también le pedimos a toda la raza que nos echen la mano a compartir. Y también decirles que descarguen la aplicación de 107.1 la Z para que nos escuchen todas las tardes. Así es, Fato. De 3 a 7, compa. Así es, la puedes encontrar la aplicación ya sea en tu teléfono, si tienes un Android en el Play Store. O si tienes un teléfono Apple, lo puedes encontrar también ahí en el App Store. 107.1 la Z, la vas a encontrar. Descárgala y compártela para que se ponga chido. Hubo mucho que hablar de esta foto el viernes pasado. Sí. Y por ejemplo, hay comentarios como Carmen puso carita así como que, oh, como que, en serio, eres tú. O sea, te atreviste a tomarte esa foto. Tú sabes que a chiquis le vale, güey. Pues sí, la neta que sí. Y más ahorita que no tiene el vato que dice, sabes qué, pues ese güey ya no vive conmigo. Ya, que hice, ya estoy bien. O ya no es mi vato. Ya. Y pues voy a hacer lo que yo quiera. Y últimamente ha estado poniendo fotos muy provocativas. Oye, Pato, la neta que sí. Mira, Pato, pues sí, mira. Ahí dice, ay, lo también, fíjate lo que dice acá nuestra amiga May Iguay. Dice, está riendo ese Pato. Y esa risa como que es pura envidia, Pato, la neta, eh, lo que estoy viendo. Ah, eso río. Sí, cómo no, pero mira. Mira, eh, Cast, eh, cómo se llama, Castrón. Castrón, en mi. Dice, dice, cómo no, cómo le, no le dio, eh, ¿qué? Cómo no le dio la cantada, se tiró de porno. Ah, cómo no le dio la cantada. Pues que la neta sí, poeta chiquis. No, no sean envidiosas, no, no es cierto Mira María lo que dice Dice, hoy en día Es triste ver Las mujeres se Degrade tanto, dice Para sentirse aceptada Mira María lo que dice Mira María La neta, yo pienso que está hablando Como una verdadera señora Ilustrada de las letras De qué letras, no sé, pero se ve que Es un buen comentario, la neta que sé Dice el siguiente comentario De nuestro amigo El Tejano Dice, nunca la vi así Cuando fui A Tengo Talento, Mucho Talento Cuando fuiste a Tengo Talento, Mucho Talento Para apoyarte, verdad Pobrecita, dice Malestad Necesita aceptación de gente Que Dios No empiezan otra vez No sean así Porque no pueden ser tan positivos Como acá nuestro amigo Carlos Carlos le pone Te amo Y le pone unas así Corazón y una lumbra Acá el corazón ambiente Corazón fogoso Y luego pues acá nuestra amiga M No me la pueden mandar Para esta cuarentena que sigue Mira Lulú Qué envidiosa Lulú Le dice ridícula Ridícula No, no, no Es que Pato la neta O sea, te está divorciando Pato Que Cómo se va a sentir Lorenzo Pato Es una imagen que solamente es para Lorenzo Pato Y nomás Chiqui compartiéndola así Pato O sea, todos se lo agradecemos Chiquis Gracias Pero ¿Dónde queda el respeto a tu esposo? Bueno, es lo que yo digo, verdad Bueno Ya, al parecer ya Ya se están separando Y pues ella puede hacer lo que ella quiera Aparte, te digo Se están poniendo las pilas Sí, Pato De hecho estaba en una dieta, güey Sí Estaba poniendo acá bien buenota Sí, se nota Que la dieta quieto Algo así Algo así Y la morra le estaba echando muchas ganas Sabrosona la Chiquis Sí Está más rica que los cuaritos Pato Que los chicharrones con salsa Ojalá Para toda la raza que está mirando Estamos desde la ciudad de Austin, Texas Los invitamos a compartir en este dingo rico dominguito Sí Aquí andamos en cabina Decidimos venir a preparar cosas para el día de mañana Y pues hablar de este tema De nuestra amiga Chiquis Que es una foto que ha sido muy comentada Y ha sido muy criticada Sí Pero yo digo que la neta se mira muy bien Mira, Pato Lo que dices tú que está comentando Yo te llevo con eso De que se mira chida Pero mira, Pato Yo pienso que se ve como una falta de respeto total Para su esposo, Lorenzo Lorenzo ¿Qué onda, compa? Pon control ahí Controla a tu dama, compa Ya no es esposo, güey Ya no es esposo Yo creo Ya, ya, ya Bueno, que esas fotos, Pato Ya Mira, el siguiente Los siguientes comentarios Que dicen por acá Dice Sin censura Dice Es su libre ¿A qué? Alberdrío Alberdrío Dice por acá ¿Quién sabe qué es eso? Dice el Pachu El Puchi ¿Qué dice Vázquez Rodríguez? Dice Se mira bien Pero que se tome otra bien derechita Dice Un saludo para toda la banda No se enojardras Oye Pues está así de lado Pues para enseñar La retaguardia, güey Sí, Pato Pero haz de cuenta Es puro ángulo eso, Pato La neta Es puro ángulo O sea, Rillo ¿A poco sí? Oh, lo, toda fue yo tan Fotoshapeada, Pato No, pero bueno Es otro tema Elías M se queda así como que sorprendido Sí, sí, sí Ay, güey No, es que la neta La morra se ha puesto las pilas Sí Se ha puesto las pilas Se está cuidando mucho Y a lo que voy de nuevo, Zorrillo Mira, Pato A lo que voy Mujer divorciada Empieza de nuevo a ponerse acá en forma, güey Para ver quién Quién cae Pues De seguro Esa es la tirada de Chiqui Qué mala onda, qué mala onda de Chiqui Dice por acá nuestro amigo de la Cruz Dice Se mira perrón Miren y dejen de criticar Y dice Puro fogoso está el fuego ahí Cuato Pura lumbre, Pato Anda ahí Fernando dice Pues de una vez Dice Que se deje mirar bien al cien Este, güey Okio No, te digo que quiere Ray Quiere manejar este, compa Y luego, mira Acá la Esta es esa muchacha Que se llama Milán Milán Dice Le pone una carita que está vomitando No, como que le da asco Le da asco Eso, qué onda No, no, se han gachos José Calzado Dice José Mira Que lo que le da Así una Está todo loco el, compa Todo loco Pero, o sea, como Sacado de onda Pero emocionado Ey Y luego le pone así como que Las, las Las pompitas, ¿no? O sea, el, 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 el opato Es un durazno Es el sinónimo de La nalguita, güey ¿A poco sí? Cuando te pongan así ese, ese durazno Es porque Si te dicen Quieres mi duraznitos Porque te quieren decir No Pómpate este hombre Anda fuera de control Zorrillo ¿Qué está pasando contigo? Pero bueno ¿Qué está pasando contigo? Mira, Héctor Dice Me la como entera Dice Oh, calma Ahora, ahora, compa No va a sacar chimuelo Dice por acá El otro comentario No manchen Unos marranitos Y pobrecita Es que sí Pero sí está O sea Es una Gordibuena ¿Qué es lo que es? Es una No sé Porque no podemos decir Que está flaquita Porque la neta Pero está Hay Gordibuena Que bien No, no, no Se me hace una falta De autoestima Con eso Que está poniendo chiquis Falta De respeto Hace su matrimonio Pato, la neta Ay, Zorrillo Ya se está separando Zorrillo Hasta aquí yo no veo los papers Aparte No le está faltando El respeto al vato Está tomando una foto así Pues qué Sí, Pato El vato así la conoció Pero lo que puso Lorenzo Pato, tuiteó una foto Donde puso una foto De chiquis Dice Atro es mi bendición Mi tesoro a la vida Y luego puso una foto De niña, Pato Así chiquis De niñita así Toda bien linda Y luego Y luego Jenny contrarrestando Pato encuerada O sea Haz de cuenta Jenny ya ni siquiera Lo hace que existe En la vida Este compita Nah, pues por eso Lo está mandando Por un tube Ya, por un tube Y este compa Que se debe valorar Lorenzo, Pato ¿Qué onda? Es que la regó Yo creo bien gacho, güey Pues es que También se dejó sin jale, Pato Dice Rosy Dice Es hermosa Es la mejor foto De chiqui De chiquita, dice Ah, qué cosa Rosy Nah Eh, dice Por acá Héctor Dice Me la como entera Sí, que tiene hambre El compa ahorita Rudy Rudy dice Tiene más fotos Dice, póngalas Dice Eh, a ver ¿Tenemos más fotos de ella? No creo, güey A ver, a ver Pues ¿Qué más dice? ¿Qué más dice Rudy? Dice Monumento de mujer De tal palo Tal astilla Hermosa como la madre ¡Azú! ¡Oy! Lo este compa ya calmado Pablo Neruda No, Jenny En paz descanse Jenny tenía su cuerpo, güey Todos tenemos cuerpo, Pato Tenía el suyo, güey Tenía el suyo, güey Que en paz descanse Jenny hasta el cielo Dice Angie Dice Ángel O Angie Quintero Dice Qué fea Dice Así será de De buena para hacer El aseo de su casa Ay, porque son tan envidiosas, güey Es que, Pato, la neta Para que veas No, no manches A mí se me hace Esa es pura mala leche, güey ¿Por qué no se cuidaba antes? ¿Por qué no pueden tener el cuerpo que ella tiene, güey? Fue ese cuidado cuando estaba con Lorenzo, Pato Ahora es una falta de respeto, Pato Para el compa No, no, no Raza, estamos desde la ciudad de Austin 107.1 La Z Los invitamos para que descarguen la aplicación de 107.1 La Z Y nos escuchen Todas las tardes Bueno, desde la mañana con Conejo y Chilanga Medio día con el compa Ramón En las tardes con sus servidores El Pato, el Zorrillo En las noches con DJ Luis, el de San Luis Y puros trancasos La neta, desde la ciudad de Austin Somos local y en vivo Y estamos en Transmisión Multiplataforma Siempre Leticia dice Puerquita en engorda No manches, Leti No manches ¿Por qué ofender así a una persona? Nada más porque ella se atrevió a tomarse una foto Y ponerla, publicarla así Porque ellas no pueden ponerla ¿Por qué? Porque el vato les pega Esta mujer ya está soltera, güey Ahí sí tiene la razón, Pato Ahí sí tiene la razón Bueno, yo no más critico, Pato Porque se hace falta de respeto Pero, la neta A ver, ¿qué dice Sara? Señoras, cuídense Sara dice por acá Ser sexy no es un pecado No sé por qué muchas mujeres Atacan a la señora Las mujeres siempre con sus envidia Qué triste Oh, Sara Ahí está, ahí está Ahí está, güey Es neta, güey Es neta ¿Por qué envidiar? ¿Por qué? ¿Por qué no decir al contrario? Ay, qué bonito te miras ¿Por qué no levantarle? Porque mujeres son venenosas, Pato Así sencillo Una mujer Ponen foto Y en lugar de Ven la foto Dicen Miren nomás Cómo se ve Qué fe Pero le ponen ahí el comentario Te ves divina, amiga Guau, guau, guau Besos, besos, besos En su mente están pensando Pura punzoñez Mañana lunes Vamos a hablar más de este tema Y vamos a leer más de los textos Más bien de los comentarios Que están dejando aquí en este video Órale, pues Comenta tú, amigo, amiga ¿Qué opinas de esta foto? La neta Muchos están pasando de lanza La están ofendiendo ¿Tú crees que es una ofensa Eso que ella hizo? Tomás No salió desnuda, güey No está desnuda No está desnuda En la neta Y aparte, pues Enseña más llantas, Pato Que tú cuando andas en tus reyes, Pato No seas hogar Cuando andas tú con tus reyes Las llantotas que tienen los reyes, Pato Ahí anda, chiquis Ahí enseñando más llantas Que eso, Pato Déjala hacer, hombre Se mira muy bien Mira No, la neta No, la neta No Neta Para esta cuarentena, compa No Con eso creo que nos van a volver a encerrar de nuevo Ojalá y no, güey Ojalá y no Chale, Pato Pero por eso hay que cuidarnos Hay que ponernos la máscara, raza Por favor Mira, chiquis Este, no se puso nada No, por A ver si no le pega un virus, güey No No, yo estoy bien Estoy bien así Bien emocionado con esa foto Siento como que ese besito Me lo está mandando a mí No, no, no No, no, chiquis La neta, no es por nada Y luego, ojalá tú Ya la niña de Lorenzo Mandándole fotos Y poniéndole que es la mejor mamá del mundo O sea, Lorenzo dando patadas de ahogado Y tú le pagas con eso, chiquis Con esta foto En serio Oye, pero Eso no es tener perdón de Dios Oye, pero en la curva Bueno, no me gusta hablar mal de las mujeres No soy así Pero en la curva se ve como que Los machetazos del foro Chiquis, chiquis Tú sabes que te quiero mucho Tú sabes que te apreciamos Aquí en la Z Pero la neta Yo estoy aquí para Decirles a toda la raza Que te dejen ser Es muy el tuyo Y tú publicas lo que tú quieras Y tú te tomas la foto Como tú quieras Ahí está, ahora sí Chiquis Estás viendo este video Aquí Pado está tirando paro La neta, güey La neta Las demás personas Le tienen envidia, güey Le tienen envidia ¿Por qué? Porque ha sido una morra Que se avienta, güey No le piensa Se avienta a hacer El proyecto que se Que se le viene a la mente Que se lo propone Que se avienta a rescatar su matrimonio Que se avienta a rescatar a Lorenzo Pobrecito Están muriéndose de hambre Pero pues si el vato No hace nada, güey Por rescatarla a ella Pues pa' qué, compa Pa' qué Raza Mejor ahí la vemos No, nunca vamos a estar aquí De acuerdo con Pato Un bonito, bueno Resto del día Que se la pasen bonito Disfruten de lo que resta De este domingo Mañana nos escuchamos A partir de las 3 de la tarde No se les olvide Escucharnos de las 3 en adelante Descarguen la aplicación De 107.1 La Z Es gratis La puedes compartir también Y nos puedes escuchar también A través de nuestra página De 107.1 La Z Ahí también nos puedes escuchar En Instagram En Facebook En TikTok En Twitter El Pato Radio Así es Y también en YouTube El Pato Radio Ah, también estoy en YouTube Sí, cierto Y arroba Zorrillo Radio En Instagram Y arroba Zorrillo Radio También en Facebook En Instagram No pones nada, güey Neta, güey Te voy a agarrar el teléfono, güey Te voy a agarrar el teléfono Y voy a publicar fotos De las que tengas ahí, güey No, Pato No, no, no Vas a ver, güey Vas a ver En esta semana, güey Más te vale Raza, cuídense mucho Bonita tarde para todos Chido Gracias por compartir Ahí la vemos Nos vemos A mí me gusta, me gusta la Z Porque es espectacular La Z Stop